Un siniestro de tránsito ocurrió en la mañana de este martes en el centro de Río Branco. El accidente se registró a la hora 10 aproximadamente y vinculó a dos automóviles. El choque ocurrió en el cruce de las calles Virrey Arredondo y Servando Gómez. Según nos informaron testigos del hecho, el conductor del automóvil Suzuki Ajax de color rojo de matrícula SBX6601 pretendía doblar hacia la izquierda cuando fue embestido desde atrás por el conductor del automóvil Chery de color blanco matrícula SBP6732. En el automóvil de color blanco iba el conductor junto con tres femeninas y en el automóvil rojo el conductor con una femenina como acompañante. El choque fue leve generando como consecuencias roturas externas en los vehículos y no hubo lesionados de entidad. ¡Gracias!